Música Familia Ganoxel, un saludo para todos Les reitero la cita más importante que tenemos este año Donde nos vamos a encontrar el 26 de noviembre en nuestra convención nacional Un espacio para darle gracias a esta compañía que nos ha permitido crecer Que ha montado una plataforma supremamente potente Para que cualquier persona pueda tener resultados extraordinarios en su vida Para que pueda ir por los sueños que antes ni siquiera se alcanzaban a imaginar Y para que pueda bendecir la vida de muchísimas personas Por eso allá tendremos la oportunidad tremenda de seguir reafianzando La grandeza de empresa con la que nos asociamos y de decir gracias Música